Bueno y qué gusto que sigue conmigo, volvemos con más de Nexos. Ahora es momento de conocer una hermosa historia. Le cuento que el boxeador Timón Martínez una vez decidió ganar el campeonato Super Mosca y se fue el bombo a México, pero tras esa pelea, una lesión cerebral también le ha dado la pelea en su vida. Pero él ha sabido afrontarla y por eso nosotros vamos a conocer esta historia. Todo, todo estaba bien, entre comillas, porque cuando uno, en el caso de él, estaba en otro país, para poder ganar no gana por otra manera si no es por knockout. Pero eso iba por puntaje y definitivamente él la ganó. Diez minutos después de la pelea, Timón Martínez fue trasladado de emergencia a un hospital. Reventó una arteria en el cerebro, es una gota de sangre que va adentro del cerebro. Entonces, como esto es el cráneo forrado todo de hueso, va creciendo la gota, va creciendo, se va haciendo grande y el cerebro lo va oprimiendo, entonces buscando alguna salida. Entonces, ahí jodió el tallo cerebral atrás. Don Gilbert pasó seis meses en México al lado de su hijo, hasta que pudo traerlo de vuelta al país. Desde entonces, las terapias han sido el día a día de Timón. A él, digamos, sus ojitos estaban ya así, como muy, muy pasibles, costaba mucho que los abría. Ahora tú lo ves y está totalmente, se ve muy espabilado. La fe en Dios y las ganas de vivir de Timón son los motores que mueven a Don Gilbert y a su familia a seguir adelante. Para ellos, cada ayuda que llega a sus manos es una bendición más. Cartago, Conaé, me donó la silla. Por allá también la camita, ya es la cama que él necesita, la silla que él necesita. Pero sin embargo, él está recibiendo terapia en Coronado y está recibiendo terapia en Escazú. Y, bueno, gastos de alimentación, yo tengo más hijos, sí, es mucho los gastos. Yo el otro día estaba haciendo un presupuesto ahí de lo que se requiere para los gastos de él y más o menos anda en 500 mil mensuales. La meta de este año es llevar a Timón Martínez a Estados Unidos para realizarle un tratamiento. Sin embargo, algunas trabas en la embajada americana imposibilitan la salida de Don Gilbert del país, por lo que buscará ayuda del gobierno. Esto es más que todo lo que me interesa, que yo tenga una meta este año. La meta es llevar a mi hijo a Estados Unidos para que le hagan el tratamiento de células madres. Para Nexos, Erika González. Bueno, sin duda un ejemplo de vida la historia de este boxeador y gracias por permitirnos adentrarnos en su historia. Y precisamente hoy en el tema de Nexos queremos hablar de cómo manejar las crisis en cualquier sentido, en la crisis de una persona o de una familia con discapacidad. Y para eso tenemos el gran honor de que nos acompañe Fabián Soro, gestor de talento humano. Bienvenido a Nexos. Jackie, gracias por permitirme estar aquí en este espacio de Nexos y esperamos que toda la gente en casa pues lo puedan disfrutar bastante. Así como yo he estado disfrutando en estos minutos que he estado aquí. Gracias, es un honor de verdad que estés con nosotros. En las personas con discapacidad, una condición puede ser símbolo de inestabilidad. Por ejemplo, que tengas un hijo con una condición especial o que de pronto por un accidente asumas una discapacidad. ¿Cómo debemos manejar las crisis los seres humanos? Primero que nada, entendamos que la crisis es un estado temporal. Escúchese bien. Un estado temporal de un desorden emocional a causa de una situación que ha acontecido que es muy fuerte, no desestabiliza, pero es temporal. Quiere decir que tenemos la gran esperanza de que la crisis en algún momento va a pasar cuando nosotros empecemos a entender la mecánica. Por otro lado, la palabra discapacidad es muy relativa, porque hay gente con una discapacidad física, pero totalmente plena a nivel emocional y mental. Mientras que hay gente que está totalmente bien en todas sus funciones corporales y sin embargo somos discapacitados emocionales o en la visión, no tenemos sueños, tenemos un terror. Es muy relativo. Fayan, precisamente esa discapacidad emocional yo creo que es como la sombra que muchos tenemos y cuando viene una condición inestable nos abruma. ¿Cómo mantener una visión de esperanza de que de verdad es algo temporal? Ok, entendamos primero de que tenemos dos caminos en medio de la crisis. O nos enfocamos sobre la imposibilidad o vemos la imposibilidad como una ocasión para poder crecer. Entonces, si tomamos la última opción, tenemos que entender primero de que no somos capaces de hacer con nuestra discapacidad. Y segundo, saber y conocer que es lo que sí podemos desarrollar para que nuestras vidas no se queden como congeladas a partir de aquello que nos aconteció y que ahora, entre comillas, somos discapacitados. Las familias muchas veces cuando entran en esta clase de crisis es porque el individuo con discapacidad, y voy a ser siempre así, no solamente lo sufre, lo sufre toda la familia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una crisis en medio de una familia con un individuo que está discapacitado? Tiene dos opciones, o se apertrecha y se une más, lo cual hace que todos desde su posición puedan impulsarse o bien la familia se desmembra completamente. El padre y la madre, por lo tanto, se enfocan tanto en el discapacitado que ellos mismos asumen el rol de discapacitados. Es decir, totalmente coartan sus actividades, sus sueños los paralizan, de manera que toda la familia es discapacitada. Eso te iba a decir, hay una constante en las familias de personas con discapacidad que es que viven en condiciones de pobreza muchos, y muchas madres abandonan o su oficio o su profesión por eso, por darse a su hijo, ¿verdad? ¿Qué les dirías a ellas? Primero, que ellas mismas, y que me están viendo en la cámara, por favor, los que me están viendo ahí en casa, entendamos que tenemos la oportunidad para poder adaptarnos a una condición. Si bien es cierto que la discapacidad puede ser para toda la vida, la condición de discapacidad interna es simplemente temporal, dependiendo de cómo es que nosotros tomamos esta situación. Porque tengo también el testimonio de familias que siendo totalmente, teniendo gente discapacitada dentro de casa, han logrado surgir. Tenemos testimonios grandísimos en nuestro país de gente discapacitada que hoy está yendo a la universidad. Entonces, la idea en este proceso es precisamente hacer una adaptación de la vida, que no es lo mismo a una castración, tanto de la persona a la que estamos cuidando, porque le podemos hacer más daño, como también de aquellas personas que están cuidando al discapacitado. ¿Por qué? Porque ellos también congelan todos sus sueños, congelan toda su vida. Hay una época de adaptación para volver a retomar un ritmo. No es un ritmo común y silvestre como las demás familias, pero al fin y al cabo es un ritmo. Jackie, es un ritmo. Entonces, esa es la forma. Los que están en casa con un, que tienen un miembro familiar discapacitado pueden decirme, una cosa es que usted lo diga. Y otra cosa es que usted lo diga. Tiene toda la razón. Pero imagínate que dentro de mi familia hay gente discapacitada y hoy son muchísimo más agresivos que un montón de primos que decidieron no hacer nada con su vida y están totalmente con sus facultades al 100%. A mí me parece muy oportuno que digas eso, ¿verdad? Porque incluso, pues yo llevo muchos años cubriendo lo que es discapacidad, acercándome a ellos. Y yo digo, Dios, si llegara a mi casa, ¿verdad? ¿Cómo lo asumiría Jacqueline Solana? Porque es muy fácil hablar. Pero yo creo que le has dado una recomendación muy válida. Sin embargo, me gustaría que hicieras hincapié, porque también el tiempo se nos va. En ese proceso de adaptarse, ¿qué herramientas puede uno echar mano para no decaer? Para que eso que nos hace desvalar tan fácilmente y sentirnos oscuros no nos consuma. Entendamos que la adaptación implica un estudio de nuestra condición. De manera que si tenemos un problema y no es la persona con discapacidad, es parte de nosotros, es parte de nuestra familia. Entendamos que si tenemos una familia numerosa, entonces entendemos cuál va a ser nuestro rol. De manera que yo crezca juntamente con mi ser querido, que necesita un poco más de mí. Y todos formamos parte de ese rol, de manera que nos podamos acomodar. Si somos una familia pequeña, en donde solamente está mamá, que es lo usual, lamentablemente, o está papá. Lo importante es que podamos echar mano de otras personas cercanas para que todos podamos crecer. De igual forma, el discapacitado implica lo siguiente. Una parte de nuestro cuerpo, es decir, del área física, que no está funcionando como debe, no significa que mental, emocional y profesionalmente también tenga esa condición. Veamos gente maravillosa desde el pasado hasta el presente. Beethoven, un hombre que en la peor etapa de su sordera hizo la mejor de las composiciones en su vida. Gente como Christopher Reeve, que estando en su silla de ruedas fue el verdadero superman en carne y hueso, luchando no solamente contra su enfermedad, sino dando esperanza a otros. Y así sucesivamente. ¿Qué nos traba entonces? ¿Qué nos traba? La jupa, el cerebro, esta masa gris. Y eso es lo que te puede detener. Y lo que hace diferencia entre un discapacitado de verdad, que es aquí, y un discapacitado temporal, que es aquí. Esa es la gran diferencia, Jackie. Muchas gracias, Fabián. Se nos acaba el tiempo, pero ahí sí no le movió el piso, ¿verdad? Porque eso es una recomendación para todos. Todo lo que nos puede detener solo está en la mente. La verdad es que todos los sueños se pueden alcanzar y todas las posibilidades. Gracias, Fabián. Infinitos, gracias. Y nos vamos a un corte en compañía tuya. Y ya volvemos con más de Nexos.